¿Las cabezas desaparecieron? Se las llevó, se las llevó el jinete sin cabeza, se las llevó de regreso al infierno Perdón, pero yo... Tal vez sea mejor que se siente Sí Qué perfecto ese plano El jinete era un soldado mercenario alemán Enviado a estas costas por una princesa alemana Para mantener a los norteamericanos bajo el dominio de Inglaterra Pero a diferencia de sus compatriotas Quienes venían por dinero El jinete vino por amor a la matanza Cuando se conformaba la batalla, ahí se le encontraba Montaba un corcel gigante y negro llamado Temerario Qué buen nombre Tenía una reputación infame por montar a su caballo en batalla Cortando cabezas a todo galope cruelmente Se había limado los dientes como pulzones afilados Para aumentar la fiereza de su apariencia Ellos tienen escopeta, ¿por qué no le disparan? Estoy como protestando con la escopeta Este carnicero no encontró finalmente su muerte Sino hasta el invierno del 79 No lejos de ti, en nuestros bosques del oeste Me encanta ese actor ¿Qué parte de él? No entendió Le cortaron la cabeza con su propia espada Aún hoy, el bosque del oeste es un lugar encantado Donde los hombres valientes no se aventuran Ya que lo que fue enterrado en la tierra ese día fue Una semilla del mal Ya se ha sido durante 20 años Un caballo vivió Pero el mercenario alemán resucita Con furia de venganza Cortando cabezas en donde las encuentre En serio, ¿cómo puede ser detective? Está diciendo que... Es eso en lo que tiene fe Ver es tener fe No, no lo que tiene fe No, no lo que tiene fe No, no lo que tiene fe